¡Hola! Conozcamos algunos de los pasos clave de este importante proceso. Antes de comenzar a levantar la información, hay una gestión previa que incluye el diseño y planeación, así como la preparación y definición logística que garantice la ejecución exitosa de la investigación estadística. Una vez todos los aspectos de planeación estén listos, comienzan las actividades de levantamiento y registro. Las brigadas integradas por hombres y mujeres se desplazan hacia los conglomerados. Generalmente están integradas por jefe de brigada, técnico auxiliar, botánico y co-investigadores. Estos últimos hacen parte de la comunidad, ya que son sabedores y tienen gran conocimiento del territorio. Registran y miden los árboles, palmas y helechos para conocer su diámetro, altura y posición. La brigada toma muestras botánicas donde es necesario el uso de cortarramas que llegan hasta los 12 metros. Y en algunos casos, es necesario incluso escalar. También se toman muestras de detritos de madera. Y se toman las muestras del suelo. Una vez se tienen todas las muestras, se marcan y empacan de acuerdo con lo establecido en el Manual de Campo del IDEAM. Las muestras botánicas son enviadas a los herbarios para su clasificación taxonómica. Las muestras de suelos y detritos de madera son enviadas a los laboratorios para su análisis. Con los resultados, el IDEAM analiza la información y la pone a disposición del país para establecer directrices, lineamientos de política y normativa que permita la conservación y protección de nuestros bosques. Gracias por acompañarme en este recorrido por los bosques colombianos y entender su importancia.